Bienvenidos a Estilocracia. Estimado estilócrata, hoy tenemos la continuación de las 48 reglas del poder según Robert Greene. Enfocándonos en la regla número 18, una regla que nos recomienda no aislarnos del mundo o de los sucesos o personas. Pero, ¿por qué? Quédense con nosotros y repasemos esta interesante regla. 1. Reflexión Esta regla del poder nos dicta que el mundo es peligroso y los enemigos están en todas partes, y por supuesto, todos tienen que protegerse. Una fortaleza parece la más segura, pero el aislamiento te expone a más peligros de los que te protege. Te corta la información valiosa, te hace visible y un objetivo fácil. Es mejor circular entre las personas, encontrar aliados y mezclarse. Estás protegido de tus enemigos por la multitud. Por ello, una regla básica de poder es no aislarse. 2. Clave del poder Esta ley se refiere especialmente a aquellos que disfrutan estar solos, como yo. Se aplica a las personas que a menudo se encuentran deslizándose en episodios de soledad, llenos de la rutina diaria de la vida. En otras palabras, esta ley es crítica para aquellos que tienden a ser reclusos. Muchos artistas y artistas se apoyan en esta tendencia para cultivar su creatividad. Maquiavelo argumenta que, en un sentido estrictamente militar, una fortaleza es invariablemente un error. Se convierte en un símbolo de aislamiento del poder y es un blanco fácil para los enemigos. La razón es muy simple y antropológica. Los humanos somos criaturas sociales por naturaleza, y el poder depende de la interacción y la circulación. 3. ¿Cómo aplicar esta regla en la vida diaria? Cuando constantemente estás construyendo y refinando proyectos, es muy fácil perder el contacto con las personas cercanas a usted. Al mantener un contacto mínimo durante semanas y meses, puede caer en un estado muy alejado de la cultura circundante y de su gente. Está claro que hay muchos beneficios de tener tales tendencias, aunque los contratiempos deberían ser descritos. 4. Imagínese un día sacando la cabeza de la cueva que creó para descubrir que las personas a su alrededor han cambiado drásticamente. 5. Imagínese la sensación de perder innumerables oportunidades porque está demasiado ocupado, aislado. 6. Puede ser uno de los muchos que aceptan felizmente este destino a cambio de la paz y el silencio. 7. O puede que no se sienta cómodo con la sensación de oportunidades e información perdidas. 8. Independientemente del carácter que tienes, asume en salir de tu aislamiento de vez en cuando, manteniéndote atento a tu entorno cambiante. 4. Consejos de Robert Greene El peligro para la mayoría de las personas llega cuando se sienten amenazadas. En esos momentos, tienden a retirarse y cerrar filas, para encontrar seguridad en una especie de fortaleza. Al hacerlo, sin embargo, llegan a depender de la información en un círculo cada vez más pequeño y pierden la perspectiva de los eventos a su alrededor. Pierden maniobrabilidad y se convierten en objetivos fáciles y su aislamiento los vuelve paranoicos. Como en la guerra y en la mayoría de los juegos de estrategia, el aislamiento a menudo precede a la derrota y la muerte. En momentos de incertidumbre y peligro, debes luchar contra este deseo de volverse hacia adentro. En su lugar, hazte más accesible, busca viejos aliados y crea nuevos. Únete a círculos cada vez más diferentes. Este ha sido el truco de las personas poderosas durante siglos. El aislamiento temporal puede ser sorprendente para el crecimiento, pero el mantenerse alejado de lo que sucede a tu alrededor, solo provoca que estés desinformado y con la guardia baja. No abuses del aislamiento, pero aprovéchalo. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.